El no nacido. Meditación. No hay razonamiento humano que me explique, ni erudito que tenga aún en su materia la sapiencia y que en su argumento abone las razones de no vivir que tiene la inocencia. No hay explicaciones que enfrenten la conciencia del que se adueña con total inquina del que espera ejercer su derecho si es llamado a la vida y es truncado en el seno sólo por imprudencia. Tomar la decisión y pensar por el que aún no piensa es arrogarse un derecho que corresponde al concebido. Eso es querer vivir la vida del que aún no ha nacido. Si el Señor que en su designio eterno permitiendo que ese hijo nazca cual mortal es providencia, que se cumpla la obra que debe hacer el concebido. Amén. 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 Amén.